De una manera cómica Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas, que pierden unos y otros, ganan Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río De una manera cómica, se ha burlado el destino De una manera estúpida, te has burlado de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos, con un amigo del alma Se ve que no te importó nada Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río Gracias.